Una vez, me dijiste que nuestros padres eran buenos amigos. Es cierto. Ellos eran buenos amigos. Señor Kartal. ¿Zadik? ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Nada, Emine. Déjanos hablar. Ve a Zadik. Hablaremos luego. Está bien. Dije que lamentaba lo que pasó. No, no lo hice. Lo lamento. Lo olvidé. Lamento escuchar lo que pasó. Bueno, lo superaste de todas formas. ¿Qué? ¿Superar? ¿De qué hablas? Acerca de Bural. Vinieron a buscarte el otro día. No deberías cometer esos errores. Nadie va a entender, incluso 25 años más tarde. Así que no resultó como tú lo planeabas. ¿Alguna vez has pensado por qué sucedió? ¿Cómo fue que sospecharon? ¿Cómo te encontró la policía? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Bural solo era un pobre tipo, así es. Él nunca te haría algo malo. Qué pena. Habla claro que insinúas. Quiero recordarte que somos viejos amigos. No podemos dejar el pasado atrás. Dite una vez qué quieres. No tienes para qué alterarte. Estábamos hablando del pasado y me dio pena. Ese hombre, Bural, no le hizo daño a nadie. Tiene que venir a la estación con nosotros. ¿Por qué? Bural Kakir murió. Era amigo suyo. ¿Los interrumpo? Claro que no, Cartal. Pasa. Bienvenido, señor Osman. Te lo agradezco, pero no me llames, señor. Solía ser un buen amigo de tu padre. Quería felicitarte nuevamente. Gracias. Bueno, ahora me retiraré. Sé que estarás aquí, así que nos vemos más tarde. Apuesto que ustedes dos tienen muchas cosas de qué hablar. ¿Cartal? ¿Ya te vas? Iré a ver a Emre. ¿Por qué no mejor te vas a vivir con Emre? Sería mucho más fácil para ti. Tiene sentido. Te asesino. Te asesino y luego te entierro en mi corazón. ¿Sabes con qué soñaba cuando era pequeña? Siempre soñaba con el día en que llegara mi madre y tu padre. Y ahora llegó el padre de Selin. Al menos ahora están juntos. Solías consolarme cuando extrañaba a mi madre. Tú también. Tu padre es mi padre también. Tuvo que esforzarse mucho para eso. A papá le gustará más mi regalo. A mi papá le gustará mucho mi regalo. No, ya lo verás. ¿Por qué compraste dos regalos, Cartal? No sé. ¿Crees que amas a mi papá más que yo? No. No puedes, te lo prohíbo. Es nuestro padre. Emre, también es su padre. No, no lo es. Mejor que se preocupe de su papá. No. No te preocupes. No lo hago. ¿Le compraste un regalo a tu verdadero papá? Guárdalo. Se lo darás después. Vamos a entregarle los regalos a mi papá. Es tu padre también. Hasta que tuyo regrese. Ve donde, Emre. Para que te distraigas un poco. Quiero saber todo sobre Vural. Quiero su certificado de nacimiento, certificado de casamiento, pasajes de bus, sus boletas. Quiero todo sobre él. ¿Tanto te gusta el fútbol? No puedo resistirme cuando veo un juego. ¿Qué pasa? ¿Y? ¿Por qué no hablas? Dime qué pasó. ¿Qué puedo decir? ¿Qué pasó? Se casaron. Su padre vino. Eso es todo. Está bien, pero ¿por qué? Cuéntame. Algo está pasando. Todo esto es un juego. Bueno, pero ¿quién está jugando? Ya veremos. ¿Celine? También está en el juego. Tranquilo, tranquilo. ¿Estás seguro? Estaba a punto de irse. Entonces se casó con Asís. Y su padre, el que supuestamente estaba muerto, apareció después que se casaron. ¿No te parece extraño, amigo? Claro que me parece extraño. ¿Me puedes decir, Kartal, en qué tipo de juego estás metido? No quiero estar en ninguno. Lo harás. Amigo, vas lento. Pensé que te ibas a emborrachar esta noche. Tengo que estar sobrio. ¿Estás esperando a alguien? Señor Kartal, aquí tiene. Gracias. ¿Qué está pasando, amigo? Vamos a entrar al juego. ¡Gracias!